Los temas 2021, esto se llama... Viajando al universo, los doblos de cumbia dance Para mi niño el chaparrito de oro, mi hermoso Pikachu Escúchalo, los doblos huevos, ropa y el charnín Los ángeles California, suéltala Esto se llama... Viajando al universo, los doblos de cumbia dance Dema de cero, hoy para mi gente de Veracruz Tostalco, Jalapa, Perote, vamos a ver Para mi niño Fer y Alex, manjarero Oye que chulos tatuajes, el tatuaje manjatero de Veracruz Sigue yo Vamos a ver Van las comadrejas, ven el avión Balbonillo de Santa María, es Meluca Todo bien Mira como se llama Boquerijo Javier, Barbosa Niños Fros César Juárez, niños de cristal Haciendo historia en todos los lugares Para Alsina María de Perote de Veracruz El Quintlano Boca Panchito Barra de Quintlano J.B Pongos Batera, Cabra Vamos Miquel López Valperón del María del Guz Tiene el caballo Lidón La pequeña Z, 40 Para Perito y Grillo Caco Chico El Chico Alucín El famoso Hachas al Cielo Todos los niños De cristal Va mi hermoso Pikachu en la Ceroce Escúchala Oquito Áviles Un estreno Para mi niño Fer y Alexito Colombianos de la 22 Yo con Trabiando Va mi hermosa ya Oquito Fulito Toda la vida Gabrielsito Ándale Choco Todas las chicas Deli Vigo para el gemelo Tan temprano Espérense, falta poquito Para mi hermosa Amore El Imperio Jalapa Y ahora más 20 minutos Víjense Júper Dance Júper Dance Para el Sina Niños de cristal El famoso Oquito Ortega El Keiko hasta el cielo Había un tema para ellos Tres pesitos de esta Para mi compañero El gemelo Todo el Imperio Jalapa Mi hermosa Amore Toda mi gente Sí señor Mi compañero de gato Los radicos sonideros Toda la vida Tiene que haber sido lo primero Cuando la buscamos Van las señas de cristal Van y Epe de Penacruz Van y Bom Bom Van Pitufo Santos de Livio La Fundo 80 Lucky CBR Todo a Paz Boy Toda la vida Van la Familia Viveros Lara De Penacruz El chulo evento En el año 2021 De Penacruz Con la rola de todo mundo Necesito un beso Toda la familia Laro Lara Allí en Penacruz ¿Dónde anda? Ya me acordé Mi compadre Hasta de Penacruz Oye que chulos 15 años Ahí está la quinceañera Oache Ahí está la rodada Bermis Para Chompy Barbosa Pilar en la pancatera Oque la crema hilanda Se viene haciendo pancatera Llego en la sanción Unos guapas Se ve contigo Ahora dice sí Para Chompy Barbosa Juan Felipe León Barrera El Pollo Manjarrero Allí en Hidalgo El comando que le dé Don Lucas Vanasguanas desde Libres Puebla Villa de Nivas del Sabor Sonidero La Habana de S.P. Pocotitlales El famoso cordero Su amor vale Hasta Don Lucas Hasta Tijuana Para la Región Sonidera Mi soniquito bebé ¿Qué tal el soniquito? Vamos Para la papa sonidera Región sonidera Ya nos acompañan Gracias amigos Mi compañero Encina Mi gran amigo El Grillo Hasta Texas Dos niños de cristal Siempre Javiercito El famoso avión Todas las compadrejas Zapatita y Melucas Mi compañero Lucas Los chúteros de Góndra Ándale Milucas Y los brazos manjateros Sus gotitas de agua Enchaña el sonido y barbocha Esto se llama Viajando al Universo Notando algo Para Fer y Alex Manjateros Los brazos de Veracruz Toda la familia La familia Lara En Tepetlán Gracias buenas noches Zúbalas chonguis De la toma Ya están presentes Mi hermosa quinceañera ¿Cómo se llama mi quinceañera? Buen avión La neta ¿Cómo se llama Mi Thena? Buen famoso Barry Mips Buen avión Justoaa Rock De la jumping Buen más Mediootta Tunada Medo Sandinero Llega los ménicos blues Buenavión Los homíidos maps Pasita Buen más Buen más Para Lleguito Boboncito, el mini activo, la banda del huachicol, recordando a Miñeguito, para su papá el Marni. Acá, dícese. ¡Volga! ¡Diagoniza! Viajando al universo ropa y el charmín hasta Los Ángeles, California. Para mi niña, la más hermosa de todo Guamantla. ¡Va mi hermosa ya, sojitos bonitos! ¡Dónde viene a Gaviersito! ¡Fijan sexy y sabrosa! ¡Fijanlo! ¡Suscríbete a Reción Solidera TV! ¡Escríbeme lo mejor, manito, no te entiendo! ¡Mejor escrito, por favorcito! ¡Para Lleguito Boboncito! ¡Bandos de la Bama! ¡Viva Antonio Cachino, desde Jalota, Benacruz! ¡Bandos de la Bama! ¡Bandos de la Bama! ¡Bandos de la Bama! ¡Gracias!